Pese a que el plazo para la verificación de listas en el Jurado Electoral Especial venció, el presidente de esta entidad en Chiclayo, Daniel Carrillo Mendoza, dio a conocer que según la verificación de los expedientes presentados, la gran mayoría ha sido declarado inadmisible por presentar errores en la documentación. Están avanzando el personal, pero no... Está bastante amplio, es complicado la situación. La mayoría está siendo declarado inadmisible. ¿Del 30% que indica que ya se ha verificado? Inadmisible, la mayoría. Detalló que hasta la fecha solo se ha podido evaluar el 30% de los expedientes, debido a que las agrupaciones políticas esperaron el último momento para inscribirse. Diferentes motivos, porque no han presentado el acta, por ejemplo, de elección interna, no han presentado actas o el programa de gobierno, no cumplen con el requisito del domicilio. Algunas solicitudes o las actas no están firmadas por el personero, la lista no está firmada por algunos regidores. Eso es común en todos, casi. Carrillo Mendoza informó que debido a las innumerables irregularidades que han cometido los candidatos, el trabajo se ha dificultado, habiendo tenido que solicitar al Jurado Nacional de Elecciones un nuevo plazo que podría extenderse hasta el 15 de julio para recién publicar las listas que participarán en los próximos comicios del 5 de octubre. El 15 podrían recién terminar de evaluar la totalidad de expedientes, ¿no? Estamos en eso, cuanto antes, la verdad es que no se puede avanzar, hay mucha deficiencia en cuanto al cumplimiento de los requisitos, ¿no? Tenemos que verificar. Finalmente indicó que ningún partido político de las 294 listas que se han inscrito hasta el momento ha sido declarado acto para participar en las elecciones municipales y regionales. Gracias.